Todo es normal. Estos mentirosos con todo respeto y afecto a López Oiga o a Aguilar Camín o a todo eso, de que yo les dejé a los compañeros de la CENTE, pero mienten de manera cínica. Somos cincasos, pero no somos iguales. Entonces, a ver, que me comprueben. Si yo hablé con los señores de la CENTE, compañeros de la CENTE, maestra, maestro, y les dije, quédense ahí, porque viene a manifestarse el bloque conservador, sus simpatizantes, y me preocupa muchísimo. Imagínense la traición, traición que significaría nosotros que siempre nos movilizamos en el Zócalo, ahora prohibiendo o negando la posibilidad de que la gente se manifieste. No, tenemos convicciones, tenemos ideales. No somos perversos. Y es un asunto de todo el tiempo. Y si los gobiernos futuros quieren seguir con el mismo modelo, de tener periodistas o medios de información a su servicio, para que les quemen incienso, para que nada más les estén aplaudiendo. Callar o aplaudir. Chau-chau-chau. Gracias.